Música Mi nombre es Rolando Vargas Vázquez Bueno, tengo durante muchos años de vivir aquí en la comunidad de Vargas Y el primer grupo que me incorporé fue al Comité de Salud Donde ahí iniciamos con muy escasos recursos Y donde se fue haciendo cada vez más grande la necesidad de ampliar más el puesto de salud Y por lo tanto entonces con el Comité de Salud empezamos a hacer esfuerzos Y pudimos construir una sala de espera más grande porque el puesto era muy pequeñito Y logramos también tener una enfermera que estuviera fija ahí Y se logró trasladar los expedientes del rincón hacia el puesto de salud de Quebradas Para que los habitantes de Quebradas tuvieran más fácil el acceso ahí Y no tuvieran que trasladarse en el rincón Luego de eso se logró también poder darles las asignaciones familiares La leche a los niños También para que no tuvieran que trasladarse en otras partes Y traerlas y dárselas aquí mismo Y yo estoy en la asociación de desarrollo muchos años Y de ahí pudimos lograr también muchísimas cosas Como fue retupir el techo de Perlin porque estaba muy distanciado A la hora de pintar el zinc podían pasar por derecho la gente ahí Y entonces se retupió y se le quitó todo el zinc y se le puso el zinc nuevo Ahí eran las partes donde tenían solo verjas y pudimos ponerle unos ventanales Ahí para que el salón estuviera más cubierto Para que las actividades que se realizan ahí Pues la gente no vaya a tener tanto viento y todo eso Y después en la cocina le pusimos chelorrazo Ahí para que estuviera más saciado Porque la gente que haga las actividades Pues se veía un poquito más ordenadito Le hicimos un armario ahí también Y nos dedicamos a un proyecto que asumió la asociación de desarrollo De lo que era limpieza del río y también de la carretera Y para eso acudimos a varias instituciones Como la asada del rincón Lomas al río, con eso Después la asociación de palmareña también nos ayudó Cope Palmares Junto con un señor que se llama William García Y después nosotros Durante los primeros años empezamos a ir motivando a la comunidad Y ahí que empezó a hacerse un grupito grande De gente Donde ya los niños y jóvenes nos decían Que cuándo iba a hacer la limpieza del río Que cuándo le íbamos a hacer Y fue muy bonito Porque la misma gente llegaba y se paraba así A la orilla de los ríos Y decían que qué lindo sería el río ya limpio Mi nombre es Victoria Benavides Hidalgo Yo soy oriunda de San José Nací en Barrio México En el año 48 Me vine para Palmares hace 22 años Nosotros aquí en el barrio Teníamos un proyecto que se llamaba el famoso proyecto de los faroles Que era con lo que nosotros El comité de caminos que formamos Yo fui parte Nos encargábamos de hacer faroles para vender Para venderlos Y con esa plata arreglábamos las calles Después de eso Empecé a trabajar en la iglesia También a ayudarles ahí Con las comidas que venden Para ayudar a En ese tiempo a la iglesia de Buenos Aires Un temblor la había dejado en malas condiciones Entonces me metí en ese grupo Para vender comidas Y cocinábamos ahí mismo Fui parte Fui la tesorera del equipo económico de la iglesia Nosotros hacíamos las fiestas del 19 de marzo Me tocaba a mí todo lo que era la tesorería de eso Y pudimos hacer muchísimos arreglos en la iglesia Y hacer muchas necesidades que tenía la ermita Las arreglamos con las platas Ahí estuve nueve años Yo estuve en dos comisiones que me importaron mucho Una era la comisión de la mujer En la que yo tenía un grupo Este de mujeres agredidas Que yo atendía en la biblioteca O en la municipalidad En el salón Este, yo las enseñaba a bordar A tejer A hacer De a pintar Y todo lo que son manualidades Primero este, para ayudarles mentalmente ¿Verdad? Y después para que algunas Este, aprendieron y hicieron su propio negocio Con las cosas que aprendieron ahí ¿Verdad? Después estuve, estuve en la comisión de culturales Y me tocó la reestructuración De la nueva escuela municipal de música Ahí sí me tocó este, trabajar en la comisión Como para hacer el reglamento nuevo Para completamente Este, hacer la escuela Allá lo que es Una escuela No para una banda Sino que era una escuela ¿Verdad? Después de eso Este, me metí en la asociación de desarrollo Y Ya llevo cuatro años de ser este La tesorera De la asociación Hemos ayudado Bueno, mucha gente A hacer Ayudarles a hacer las calles A muchas personas que han necesitado para Ayudas en las casas Que están en muy malas condiciones Hemos, damos los 40 diarios Yo soy el enlace, digamos Entre la comisión Entre las señoras que se encargan De comprar y repartir Los 40 diarios que se dan en la En la asociación por mesa Personas pobres, de bajos recursos Y me toca también lo cultural Entonces yo soy la encargada de hacer los conciertos Hay una temporada de concierto por año Que es en junio, julio Entonces a mí es la que me toca traer Las orquestas sinfónicas O los cantantes O lo que traigamos Me toca esa comisión A mí me encanta Y en asociación en realidad tenemos un grupo muy compacto Que todos hablamos muy parejo Y sí, sí, sí hemos hecho muchas cosas Ahora estamos trabajando Acabamos de ayudar a leerse en Sinai Hubo que remodelarle una parte Porque los chitos no tenían Dónde jugar Y acabamos de pasar por eso Y ahora vamos a empezar con Elevice Que le tenemos que cambiar todo el cielo Sí, el cielo raso Y, ¿cómo se llama? En cuanto a... Tenemos... Ah, bueno Yo estoy también encargada de un grupo de adultos mayores Que formamos ahora para entretenimiento Nos reunimos cada 15 días Les damos charlas Les damos ejercicios Les damos un cafecito Y después les damos Les ponemos a jugar bingo Cada 15 días A las 2 de la tarde de los miércoles Y ellos la pasan biencísima El grupo cada día Se hace más grande Y gozamos mucho Se le hablábamos el día del padre El día de la madre Y así, bueno En realidad es lo que más Estamos trabajando ahora socialmente Digamos hablando El grupo de adultos mayores Sí, yo nací en Sinai Aquí en Buenos Aires Bueno, en el año 67 Que... Bueno, en el año 69 Que se creó la ley De asociaciones de desarrollo comunal Entonces de eso Soy... He sido asociado Digamos Hasta que me fui En el año 78 Yo fui el segundo presidente De la asociación De aquí a Buenos Aires A la edad de 21 años Yo no sabía nada Más bien fui Pero es que tuve la dicha De participar en el primer... Este... ¿Cómo se llama? El primer... Seminar Para dirigentes comunales Que vivió en la ECO En el año 70 Creo Con la junta directiva De ese periodo Fuimos los que Leímos El principio De ese salón comunal Que... 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 Sí tecnic En los aires Siempre... He estado... A una gente A hacer parte De... Con jóvenes Habíamos estado En un grupo Que se llamaba... O que se llama Amigos Ecológicos Que nos encargaban De la recolección de basura Que la gente... Que la gente tira... Este... A la calle Digamos Y... Habíamos plantado Estos unos árboles Y todo... Pero bueno... Eso ha sido un... Un proyecto Que se quedó ahí Más o menos Hemos trabajado Hemos trabajado mucho Yo lo conozco Desde muchos años Hemos trabajado mucho En el desarrollo comunal En la iglesia Por las calles Por el... Por el... Por los acueductos Por... Por qué no... Bueno, yo le digo Que por qué Por la basura Por el medio ambiente Miles batallas Entonces Muchas Muchas Sí De Nele Vais El centro de la nutrición Este... Muchas cosas Hemos... Hemos... Ya bueno Yo... Más o menos Digo que... Que la formación Católica Que... Bueno En época De la juventud Estar De ir constantemente A la misa Y cuando estaba aquí En el palmar El padre Ruiz Que formaba mucho Que... Que... Sirvamos Que sirvamos Que nacemos Para servir Digamos Me metió mucho Eso en la cabeza Y que... Que para eso Era que uno Vivía Entonces Siempre creí Que el movimiento Comunal Es lo más importante Digamos Es una de las... De las actividades Donde se puede Digamos Donde se desarrolla Uno Para el bien De los demás Para el bien De la comunidad Y desde eso Yo... Este... Siempre he estado Integrado De alguna manera Es un gusanillo Que nos lleva Dentro De la comunidad Más bien Ahora Aquí En este lugar Hace un comité Pequeño De vecinos Que luchamos Para el camino Hasta ahora Está un poco Abandonado Y otra vez Pero... Este... Por lo menos En ese estoy formando Parte ahora Y siempre siento Asociado De la asociación De Buenos Aires La asociación De desarrollo integral Bueno, yo soy Carlos Vargas Vázquez Nací en la granja De Palmares Hijo de Nicolás Vargas Vargas Y de Adilia Vázquez Alvarado Trabajé Como presidente De la junta directiva De la asociación De desarrollo Comunal En doce ocasiones O sirve elegido En doce oportunidades Sí, mira Sí, yo estoy De lleno En ayudarle A la asociación Y con un comité Y eso En eso estoy Sí Exactamente Y Y también De ahí De lo que me necesiten Sí, yo la verdad Que es algo Que me nace a mí Porque Porque me he convencido Que es una manera Ayudarle A mucha gente Inclusive Que uno ni las conoce Sí, eso es algo Algo muy bonito ¿Verdad? Porque como que llena Aquello mucho De decir uno Aquí está mi granito De arena Sí Y en Sí, por ejemplo Tantas cosas Que Dios lo llevó A uno A cooperar con ellas ¿Verdad? Sí, sí El que me siento El que me siento Más orgulloso Fue el Evais En ese entonces Se llamaba Puesto de salud Me invitaron Me invitaron A mí Me invitaron El promotor De Hinaeco Clodo Clodo Cruz Se llama De San Ramón Me dijo Que fuera A ver El primer evais Crecido en Costa Rica Fue el de Chachagua En San Ramón Ahí se morían Las señoras de parto Y los De los niños Y Era algo triste ¿Verdad? Entonces El doctor Inventó El programa Ese hospital sin paredes Se llamó El doctor Ortiz Y entonces Me invitaron a mí En el camino Le dije Doctor No sería posible Hacer un hospitalito Esto en la granja Fue algo muy lindo Fue algo muy lindo Porque Sí Y me dice ¿Qué opuesto ocupa Usted en la dejo Interactiva Le digo Yo soy el presidente Entre usted y yo Lo vamos a hacer A mí me pareció imposible Lo que él le estaba diciendo ¿Verdad? Y primero Había que conseguir un lote Y me dice No te preocupes Hay una señora En la granja Que yo le salvé la vida Voy a pedirle un lote Que me regale un lote Y ahí lo vamos a hacer Y la señora Tiene una belleza de lotes Y llegó Y le dijo No sabes a qué vengo La señora Seguro viene a verme a mí Y dice La señora Toda feliz Y entonces Le dice No Venga que me regale un lote Yo cuando el doctor Está diciendo aquello Me pongo a pensar Qué fe de hombre ¿Verdad? Regalarle un lote Y la señora Se lo ha regalado Algo muy lindo Ahí está el lote Y todas las cosas lindas ¿Verdad? Después venía la construcción Dios mío Ahí Fue algo muy difícil Increíble la ignorancia De la gente Porque La municipalidad Nos dio Un Un maestro Oro Se decía en ese entonces Y nosotros Teníamos que poner Un trabajador Y era muy difícil La situación Como decía La gente No tenía dinero Entonces Salíamos a pedir Y puedes imaginar Que había unos líderes Políticos Y parece que uno Como que tenía celos De uno ¿Verdad? Y en cierta ocasión Andábamos pidiendo Y esos amiguitos Andaban delante De nosotros Dijiendo a la gente Que no nos dieran Porque nos íbamos A robar el dinero Pero mira Qué interesante Dos de ellos Por lo menos De esos Que andaban En eso Nos llegué a ver Recibiendo medicina Ahí Yo digo Gracias a Dios ¿Verdad? Que se hizo Pero Pucha Son cosas tan Claro No hay que culpar Es ignorancia de ellos Porque ellos miraban Más bien Como la rivalidad De uno que Como que estaba creciendo ¿Verdad? Sí Pero ya Bendito sea Dios Que se hizo Y como te dije antes Me siento tan feliz Sí Hay mucho sufrimiento Pero hay más alegrías Sí Y por eso Yo sigo con la idea De ayudar a la gente En ese sentido Porque Porque vale la pena Vale la pena Es decir Qué cosa tan linda ¿Verdad? Hacer de uno El bien a las personas Y luchar por no ser El mal ¿Verdad? Sí, sí Mira una cosa Que me impactó Y me siento feliz Aquí Formamos Prácticamente Una cooperativa De trabajadores De la granja La junta directiva A mí me buscaron Me pusieron el proyecto Y yo les digo Cuenten conmigo En lo que les sea posible Aquí en esta casa Hacían las reuniones Porque no tenían Donde reunirse Esa cooperativa Se llama Copetulgra Cooperativa de Trabajadores La Granja Está ubicada En San Ramón En la paz de San Ramón Pero imagínate Pero imagínate lo que Eso es gente Que no tenía Donde vivir siquiera Y verlos Los propietarios De una parcela Bien grande Y una casita Es algo Algo que me llenó Sí, sí Mi nombre es Beatriz Vázquez Mora Y yo nací En Palmares Bueno, yo de pequeña Vivía en el rincón Después de que me casé Hace 32 años Vivo aquí en la granja Mi papá Era del rincón Juan María Vázquez Vargas Y mi mamá Era de Berlín De San Ramón Rosa Mora Chávez A mí siempre me ha gustado De hecho, mi papá Siempre estuvo En las juntas Cuando eso era La junta de ficadora De la iglesia En el rincón Y él siempre Trabajó para Para la iglesia Y siempre le gustó mucho Yo de hecho Lo que más trabajo Es como para la iglesia Me gusta el catecismo Y todas las cosas Que tengan que ver Como con la iglesia Católica Lo que estamos haciendo Es un proyecto Con adultos mayores Que ha sido muy bonito Lo tenían Empezamos Como tres señoras Y iniciamos Buscando Unos cuantos adultos mayores De hecho Cuando empezamos Teníamos siete Adultos mayores Y nos pedimos El salón comunal Que nos lo prestaran Una tarde de la semana Y ahí nos reuníamos Con esos siete De hecho Tenemos más de dos años La idea era Como empezar Unos meses A saber Cómo nos iba Y tenemos más de dos años De estar ahí Y ya tenemos Más de cuarenta Adultos mayores Que los atendemos Una tarde Por la semana Y ahí Jugamos lotería A ver si les traemos Charlas De algún doctor De Levi's Y otras 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 Y ha sido Muy bonito Nos hemos encarineado Tanto con ellos Para ellos A veces decíamos Como que fueran Todas las tardes De la ermita De hecho Lo que había Como Bueno Habían No estaba allá Habían eliminado La antigua ermita Ya la habían Y entonces Se empezó Con actividades Y pequeñas actividades Que hay veces Hasta rosarios Así como Para invitar Un poco de gente Mi hija A veces Se reía Porque decía Necesita yo no sé Cuántos rosarios Para Y venta de café Y de Cosas para Para poder hacer la ermita Pero Pero sí Fuimos muchos Los que nos Nos juntamos Y Ahí está Yo me llamo Claudia Marín Mayorga Yo fui nacida En Orotina De San Mateo Pero a los Cuarenta días Me pasaron Para el lado De Guanacaste Ahí crecí En Cerro Azul De Nandayuri A la comunidad Le he hecho Yo Muchas ayudas A veces De mandar picadillos Ahí para que Vendan En aquellos tiempos Después cuando se vino Este camino Yo trabajé demasiado Aquí para ver Este pedazo Camino hecho Porque íbamos Íbamos a la Mood Volvíamos a ir Los reuníamos Ahí tengo Yo un Yerno Que es muy Trabajador También para la Comunidad Demasiado Él es muy Valiente Él un día Vivió Ha ayudado La comunidad Yo he vivido En tres partes Y toda mi vida He ayudado Para la comunidad Aunque no esté Asociada A nada Ahora fue que Me asociaron Porque Habíamos hecho Veintiocho casas Aquí Para reunirlos Para ver Este camino Porque ese camino Daba lástima Era polvo Lo que había Ya yo pasaba La noche Solo tosiendo Y ya me daba Alergia Y así Entonces yo me puse Y le digo Maco Póngámelos a trabajar Yo sé que el camino Nosotros lo hacemos Y nos pusimos De verdad Hacíamos Mi hija Casada Con Maquito Me ayudaba A hacer Lomos rellenos Y tamales Y yo hacía Ya el día Sábado Yo ya estaba En esa cocina Leña Haciendo Un hoyones De picadillo Y a momentico Me iba Y llenaba Los platicos Y hacía Ciento Y resto Tortillas Ay En la mañanita Hacía las tortillas Y ya tapaba Los platicos Con tortillas Frescas Y me iba A vender A vender Picadillo 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 Con tortillas Calientes Y cuando eran Dos años De De luchala Ya teníamos Como Tres millones Y restos De solo gallitos Y solo cositas Así Y fuimos Y los guardamos En la motobal Y seguimos Trabajando La cosa fue Que Este pedacito Camino Un pedacito Ahí Los costó Tres millones Setecientos Casi los cuatro millones Pero a puros gallitos Y a puras empanadas Y a puras cositas Teníamos rico El Yerno mío Me ayudó mucho Y entonces Ellos Agradecieron mucho Que yo trabajé Demasiado Por este camino Entonces la comunidad Está agradecida Con Con lo que yo hice Con estas manitas Ya Ya Enferma Ya no Estos piecitos Que ya no me servían De De tantísimo Trabajar Y ahora Estamos También Ahí vamos Al salón A veces A reuniones Y ya Y yo decía Estar más joven Como para Trabajar más Por la comunidad Pero ya La edad Lo va venciendo A uno Charita Verdad Que personas Que Que les ha gustado Ayudar El pueblo Donde está Y que todo Este bonito Ya lleguen A estas edades Que ya no pueden Pero sin embargo Gloria al señor Que deja uno Una huella En el camino Buenas Mi nombre es José Francisco Urenes Hernández Yo vine Del cantón de Upala Hace 28 años Exactamente En el 1990 Llegué aquí A Palmares Soy orundo De Palmares Pero por cosas Del destino Llegué a Upala Hace algunos años E impulsamos A hacer la reforma Del salón Porque era un salón Muy abandonadito Logramos ir dando Paso a paso Y Muy contentos Cuando le pusimos El cielo raso Cuando se reformó Recogimos Nuestros inquietos Y nos Nos propusimos Poner la cerámica No voy a decir Que Que la municipalidad No nos ha ayudado Claro Si nos ha ayudado Por si solo Nos hubiera costado mucho Porque No toda la gente Quiere servir en la comunidad Algunos pues Nos gusta Que nos sirvan Pero no servir Y eso pasa En todos los pueblos Y tenemos que vivir Con eso Y eso no debe Echarnos atrás Nunca Si nos critican Bueno A mejorar Claro que nos critican Pero a seguir adelante Insto a la gente Que trabajemos Que la comunidad No es De una persona Es de todos Que las aceras Que se ven muy feas Entre todos Las podemos arreglar La municipalidad Los señores De la municipalidad No somos Que pasan por ahí Somos nosotros Yo veo Aceras En sucias Llenas de monte Y me pienso ¿Por qué le echa Mi culpa A los municipios Si ellos viven En otra parte? Y algunas veces Seguro hasta se oye Pesado decir eso Pero así tenemos Que pensar ¿Verdad? Bueno En realidad El tiempo Que he estado aquí Y que he trabajado Me he sentido Muy contento Me siento orgulloso Tal vez No porque se hayan logrado Obras grandes Sino porque He servido de algo Y no ha pasado En vano mi tiempo Que he estado Aquí en Palmares Es para mí Una gran alegría Ver el salón Tener compañeros Que Hemos estado juntos Algunas veces Con un poquito De pesar De ver que otros No quieren colaborar Pero lo que importa Es Es el servicio Que yo haga En realidad Siempre tenemos Que pensar Que no es Lo que otro Haga Sino Lo que yo Deje de hacer Bueno Yo me llamo Carmel María Rojas Salles Siempre he sido De Palmares Principalmente Aquí De Calle Vargas Toda mi vida Hemos vivido Aquí Mi mamá Era de aquí Y Pa también Era del rincón Entonces Siempre hemos vivido Aquí en Palmares Bueno Yo empecé A los 12 años Cuando estaba Como en el segundo El colegio Con la catequesis Cuando estaba En la catequesis En la catequesis Había que hacer Como trabajo Comunal Entonces Siempre Nos incluimos En ese En ese Proyecto Siempre Desde los 12 años Ya llevo 42 años Ya llevo 42 años De dar catecismo Y después En la comunidad Bueno Siempre he dado Aquí en Cagallabalga Verdad Aquí en la Con la asociación Llevo como 3 años 3, 4 años Más o menos De estar en la asociación En los comités De la escuela Cuando tenía Los hijos Pequeños Siempre Participé Verdad Y luego En el patronato Estuve Varios años Vario tiempo Mucho tiempo En el patronato Colabrando en la escuela Y después Ahora En el Leváis Que es del rincón Que Nosotros vamos A asistir Leváis del rincón Entonces Estamos en un Grupo de salud Que Llevo como 3 años De estar De estar Este Asistiendo A las reuniones Y Jugamos Lotería Los sábados Los domingos En la noche Para hacer la actividad El adulto mayor Ahora en noviembre Se nos toca Yo me siento Contenta Y siempre No sé Si será Como una herencia De mis papás Porque siempre Ellos colaboraron mucho Ayudaron mucho En la escuela Y en la capilla Y en distintas partes Entonces Se siente uno contento De poder ayudar A algo De colaborar Con algo En la comunidad Mi nombre es Marvin Rodríguez Alvarado Soy proveniente Nativo de Palmares De los últimos Que nacimos Si se quiere Aquí en Palmares Vivo aquí En Calle Vargas En el barrio De Calle Vargas En el año 1994 Desde entonces Me quise involucrar En la asociación De desarrollo Porque es la parte Que más me encanta En el año 95 Ingresé a Dicha asociación En el año 97 Fungí como presidente Y uno de mis mayores logros Que creo yo Que en ese entonces Porque el proyecto Mi era Ver un desarrollo En algo Que se viera En el pueblo Me involucré En un proyecto Que fue El salón comunal Que estaba aquí Al frente Lo retomé Por el motivo De que No había No había algo En que el barrio Se pudiera ¿Cómo se llama? Tener una actividad Para ellos propias Obras como Esta Y otras más Que muchas personas No soy yo El que la persona Adecuada Para Porque sería muy feo Es decir Serían las personas Mimas del barrio Que dieran A conocer Mis objetivos Y mis logros Y todas aquellas Cuestiones Que me involucré En la Junta de Educación En la ayuda De las capillas Fui Fungí como Como promotor En aquellos entonces Cuando estaba El señor Carlos Abrams En la actividad deportiva También Otros De mis Mis mayores Esfuerzos Conjuntamente Con la Junta de Educación En ese entonces También que cumplí Como presidente Fue Haber llegado Ayudas A dicha escuela En esta escuela Se llama Escuela La Unión De Calle Vargas Y esa escuela Como está un poquito Abandonadita Se logró La pintura Aulas A través de Ayudas Comunales Del MOP Se logró Una aula También Una aula De cómputo A través De en ese entonces El ministro Era Leonardo Garnier Que nos Tendió la mano Y se logró La primera aula De cómputo En dicha escuela En dicha escuela Me involucré También Que estaba muy abandonado Y no existía Estando director El señor El finado Don Jorge Vásquez Director de la escuela De la Unión Me propuse Me propuse De todos De todos A trabajar A trabajar Todas las fiestas Desde temprano Hasta muy tarde En la noche Eso se regenera Una platita Que se ayuda Para la comunidad Para el logro De alguna cosa Que se le evite En la comunidad Y siempre Me ha gustado Mucho Ayudar Cuando fui a la nación Pues allá Pintábamos Paradas Y poníamos De todo a cero Pintábamos Basura Y así Para ayudar Ahora hace Dos años Me metí A un grupito Que había Aquí en Candelaria Muy lindo Que es para hacer Fiestas Para la marca Eso Somos un grupo Grandecito Y ahí Se hace Una rifa Que entre todos Bueno, muchachos Que se encargan Mejor dicho De hacer la rifa Nosotros ayudamos Lo que es el Día de la Madre Damos unos regalos Se piden ayuda Para colaborar Para dar un regalito Para Día de la Madre Que a la gente Le gusta mucho Yo siempre he tratado De ver en qué puedo ayudar Ya sea que esté metida En un grupo O que no esté Me gusta mucho ayudar Después Ahora en el principio De este año Algo así Empecé Hice un grupito Para poner Cámaras Porque la situación Está muy fea En toda parte Se sabe Que está muy fea De la delincuencia Y mucho Entonces Ahora me Como dicen Me metí ahí Yo pienso Hay que tener Algo en que Ayudar a los demás Y no esperar nunca Porque de hecho Ustedes siempre Que va a ayudar Hay mucha gente Que espera Es que yo va a hacer algo Pero necesito Que alguien me reconozca O que me diga O que por lo menos Como yo digo Hay que ayudar Y dar Si lo agradecieron Bueno Y si no Pues seguir ayudando Pues esa es la idea No a todos Se les puede quedar bien Siempre hay Gente que Opina totalmente Contrario Que más a veces A uno le dicen Ah usted es un metiche Ah no se meta en eso Ya hay mucha gente Aquí y allá Pero no Yo Yo me salgo Y puedo ayudar Ayudar a todo Lo que es el pueblo En cualquier parte Que se necesita Hay que ayudar Siempre he pensado eso Yo me siento Contenta Digamos Se siente uno Como muy feliz De ver que Que tal vez Uno ayuda A veces Tal vez Alguien necesita Una ayuda Y uno dice Si mi mamá Me está ayudando Uno colabora Tal vez no uno solo Porque uno Solo siempre cuesta mucho Tener uno La disposición De decir Yo voy a rentar Parte Y yo sola No, no Siempre hay Un grupito Que es el que se encarga De darle ánimo A uno Y uno mismo Dar ánimo A otro grupo También Porque Unido Todo se hace Cuando hay unión Cualquier parte Se tiene Cualquier cosita Mi nombre es António Mena Jimones Nací en Yusapital Y me vine para acá Hace En el 80 Y una vez Llegué aquí Y por mi parte Comencé Bueno Me dejame a conocer Y gente Me nombraba En distintas Cosas Digamos Estuve en He estado En el desarrollo Estado en He estado En la junta Educación Patronato Escolar En un grupo De 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 Metología Fui presidente de un grupo de biografía que tenía Marita Chávez y también fui, he estado en el comité de agua, bueno, en diferentes comités, en casi la mayoría, cada vez en todos. Ahora soy vicepresidente del desarrollo comunal. La verdad que aquí en Candelaria han habido proyectos muy buenos, al menos de la escuela, esta escuela nueva que tenemos ha sido una gran, bueno, para mí fue una satisfacción ver semejante escuela en este barrio. Y por lo general este barrio ha sido, era muy dejado, muy incluido de los diferentes políticos y últimamente ha crecido, digamos, ha habido más ayudas. Me llené su lugar ahí, me llené para Torunis, son unos proyectos que a mí les aspiras, porque son muy importantes, que la calle la reforestación también. Y porque yo no estaba en, cuando yo estaba en, hace unos 20 años, más o menos, costaba tanto, costaba tanto, costaba tanto, adquirir algo para, una ayuda comunal costaba tanto. Y ahora, bueno, bueno, en estos últimos años aquí, aquí se ha visto mucha, mucha cooperación por parte de la municipalidad y el gobierno central. Pero yo siento esa alegría, porque es mi distrito, es donde yo vivo. Y se satisface uno con solo ver que los carros de los demás pasan por una bonita carretera y ya deja uno de ver esos huecos y ese montón de tropiezos que tienen los choferes, que andan en esos carros. Y dice uno, pues cuña, se llegó a ver, decía yo, llegué a ver la carretera, porque yo trabajo con un compañero y le dice yo, algún día yo voy a esta carretera. Y ahora que ya está, viera que se siente uno satisfecho, dice uno, qué lindo, está ahí, se ven cosas nuevas. Lo que le decía de esa escuela, imagínese, uno ve que es un montón de chiquitos que ya tienen facilidad para, en una escuela que hay de todo, que hay mucha comunidad, no como la que había aquí, aquí arriba, aquí de la escuela, y de 168, esa es la parte de uno involucrarse en la comunidad. Yo insto a toda la juventud que entre, que vayan a las asociaciones de desarrollo, que se enteren de lo que está pasando en su comunidad y de las necesidades que hay, para que, ¿cómo se llama?, que aprendan a ser mejores personas, porque eso lo hace a uno mejores personas, parece mentira. Es importante, digamos, que tanto los niños como los jóvenes, adolescentes, se involucren en las actividades que se realicen en la comunidad. Digamos, no solamente eso debe ser la asociación, que es la que tiene que hacerme todas las cosas, sino que como un miembro de la asociación, pues mi bebé también es cooperar. Y es importante, digamos, que los jóvenes, como le digo, aunque era la basura, los niños y jóvenes nos ayudaban, que ellos vayan viendo lo bonito que se ven las cosas, cuando se hacen, lo que cuestan también, no es fácil, andar ahí uno todo mojado y sacando cosas. Y es importante que los jóvenes se vayan involucrando, porque ya cuando la gente se va cansando, se va retirando, pues que queden otras personas ahí con buenos objetivos y buena motivación para trabajar también para la comunidad, y eso es muy importante. De que uno le enseñe a los hijos desde que están en la casa, si a usted el hijo lo ve ayudando, ellos van a querer ayudar. Pero desde la misma casa a uno como mayores, hay mucha gente que no les gusta involucrarse en nada, que no les gusta esto, no les gusta lo otro. Pues yo pienso que se siente bonito, y que ellos lo que tienen que hacer más es inculcar a la familia a que se metan, ya uno va a ver, pues los jóvenes, que vean todo, que ellos vean el progreso que ha habido en el pueblo para que se involucren en una nación de desarrollo, o en cualquier grupo que hagan para bienestar de todos, porque ellos ahí tienen que ver que es el futuro de ellos y de los que van creciendo. Eso es lo que yo pienso que uno como padre, lo que yo pienso que uno como padre es aconsejar a los hijos, que los jóvenes, que los males ya se sabran, pero sí decirles, ya y si usted puede ayudar, se siente bonito ayudar, no esperar siempre que todo le caiga a usted y no usted ayudar para, aunque no recibe, no esperar nunca nada, porque el que ayuda esperando algo se desilusiona muchísimo. Siempre hay que ayudar y dar. Si a usted por lo mejor le da una gracia, se siente bonito, pero si no, seguir echando para adelante. Así es. El mensaje de los jóvenes sería que luchen por dejar los vicios y que se acerquen a la Junta Directiva de la Asociación de Arroyo Comunal y ahí van a sentir el gran, ¿qué se llama? Pues algo muy lindo que siente uno, estar ayudando a la comunidad y sobre todo a la gente necesitada. Yo les diría que eso les va a ayudar a sentirse importantes, alejarse de los problemas que ellos tienen, porque tal vez les sobra el tiempo, que la desocupación que existe actualmente y que no se pueden culpar ellos, porque también habría que vivir en la posición de ellos, ¿verdad? Pero que traten de ayudar a los necesitados, aunque no sea a través de la Junta Directiva de la Asociación de Arroyo Comunal, pero que traten de ayudarle a la gente que está sufriendo, tal vez enfermitos, tal vez sin trabajo, y ahí ese tiempo que les está sobrando que lo dediquen a eso, eso es el mejor mensaje que les daría. Motivar a los jóvenes de Costa Rica y de Palmares a participar activamente en las diferentes organizaciones comunales y de toda actividad que exista. Yo, bueno, me dirijo mucho a la cuestión del medio ambiente, me preocupa mucho que heredemos a las futuras generaciones, a ustedes mismos jóvenes, un mundo más limpio, más sano y que hay mucha oportunidad de participar. Se siente una gran satisfacción de haberse venido a servir, digamos, a tratar de hacer algo por el bien de todos. A mí me parece que es una oportunidad que tendríamos, porque tiene toda la gente, principalmente ustedes, que estudian y que se dan cuenta de que el mundo necesita manos que quieran servir en este momento. Hago una invitación a todos los jóvenes a que se unan al servicio de la comunidad, a que nos demos cuenta que la comunidad no es en realidad del que pasa, sino del que vive ahí, de que no, que luchemos para no pensar que solo la municipalidad, el gobierno o otras instituciones tienen que velar por nuestro pueblo. El pueblo donde vivimos es de nosotros. Hago un llamado a mi comunidad, hago un llamado a todas las comunidades de Palmares y más allá, de que nos demos cuenta que si una alcantarilla está aterrada, el mal es nuestro. Y a veces, o quizás, hemos tenido culpa de que esté aterrada. Hemos creído, y es una creencia falsa, de que todos tienen que darnos las cosas. Nosotros tenemos que sobrevivir por nosotros mismos, y la comunidad es nuestra. La acera donde pasamos es nuestra acera, no es de la municipalidad, ni son los municipios los que pasan por ahí. Compañeros, todos aquellos que trabajan por la comunidad son mis compañeros. Todos aquellos que luchan por una familia son mis compañeros. Todos aquellos que piensan que Dios es nuestro creador, es mi compañero también. Porque sin Dios no hacemos nada. Jóvenes, acérquense a servir a la comunidad, que nosotros los viejos nos vamos yendo, pero necesitamos que otros queden reemplazados. Muchas gracias. 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 Gracias.